El día en que mi hermano Cuscún Sevelli mató a nuestro abuelo, Behram Adivar, Dila también renunció a su vida. Ese día Cuscún se dio cuenta de que no podría vivir sin ella. ¡Mi esposa se muere! Cuscún intentó llevar a Dila agónica al hospital sin siquiera darse cuenta de que la policía estaba atrás de él. Dila. ¡Alto! ¡Policía! ¡Estás detenido por la muerte de Boragay Stanley! Tranquilos. No estoy huyendo. ¡Tranquilos! ¡Debo pasar! ¡Denténgase! ¡Denténgase! ¡Mi esposa se está huyendo! ¡No! ¡Déjenme! ¡Que no se escape! ¡Mi esposa se muere! ¡Déjenme! ¡Debo pasar! ¡Al suelo! ¡Déjenme! ¡Suéltenme, estúpidos! ¡Mi esposa! ¡Al suelo! Mi hermano fue arrestado por un crimen que no cometió. Y nunca se probó que Cuscún había matado a nuestro abuelo, Behrama Adivar. Pero los socios de Behrama sabían la verdad. Y estaban decididos a que mi hermano y mi familia pagarán por ello. ¡Hermano! ¡Ay, gracias a Dios! ¿Sabes algo de Adilas, hija? No hay rastros de ella en ningún hospital. Ali y Sermin tampoco saben nada. Vamos. ¡Cuscún Sevelli! ¡La sangre de Behrama Adivar será vengada! ¡Abajo! ¡Hijo! ¡Hermano! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo! ¡Deprisa! Mamá. Mamá, ¿te encuentras bien? ¿Estás bien? Ese día, Cuscún supo que solo habría una forma de sobrevivir y de protegernos. Tendría que conservar el arma que había usado para su venganza. Un año después. Durante un año, Cuscún buscó a Adila por todas partes, pero se había esfumado. ¡No! No. No. ¡Dila! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Dila! ¡No! ¡Dila! No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿qué tal, Hamdi? El aire acondicionado se averió. ¿Ya lo revisaste? Lo están revisando. Listo para esta noche. Está bien. Te están esperando afuera. ¿Quién? Un solicitante. ¿Y sabes qué es lo que quiere? ¿Recuerdas esos tipos de renovación urbana que querían el precio de nuestro barrio? Tiene problemas con ellos. ¿Quién está a cargo? La empresa Toruco. Ya sabes que muchas personas de esta área vendieron sus casas. Este hombre aún no lo ha hecho. Al parecer su terreno es valioso. Y quieren obligar a este hombre a vender bajo amenazas. Ajá. Si es así, hay algo sucio. Investíralo. Como digas. Después de estas firmas, ya no puedes ser invisible. Tu nombre estará en la empresa y en todas las propiedades. Kuzgur no tardará mucho en encontrarte. Kuzgur no tardará. Proyecto de renovación urbana Mi empresa estuvo frente a las narices de Kuzgur se ve allí durante varios días. Por cierto, tenemos una crisis en el proyecto. Zahir... No pasa nada. No pasa nada. Claro, los abogados se encargarán. Este proyecto verá la luz en diez días en concordancia con el ministerio. Kuzgur. ¿Qué haces aquí? ¿Ya terminó tu clase? Toma un descanso. No me digas. Si no apruebas los exámenes, yo te enseñaré lo que es descansar. Está bien. Me enseñé recibido. Corre, corre. Bien. ¿Quién quiere responder? Kuzgur, ven a resolverlo. Ven. ¿Quién, yo? Pues sí. Como vi que tomaste un descanso, debes conocer la materia mejor que nadie. Usted incluso acabó con su propio abuelo. Rechazó todo ese dinero, también su legado, y la casa del gran Behram Adibar. Está bien, ya entendí el problema. Le aseguro que nadie lo va a molestar. No tiene de qué preocuparse. Déme algo de tiempo, lo investigaré y le avisaremos, ¿de acuerdo? Como usted diga. Yo me encargaré, no se preocupe. Buena suerte, amigo. Que Dios lo proteja. Y a usted también. Nos vemos. Vamos. No te cansas de interesarte por los problemas de las personas, ¿verdad? Bueno, ¿qué más podría hacer? ¿Cómo estás? ¿Los chicos te dan muchos problemas? No, no me dan problemas, pero tienen mucho que estudiar. Hazlos trabajar. Haz que trabajen, se dura. Así tendrán más oportunidades aparte de la calle. Tú eres su ejemplo, ¿sabías? No diría que soy ejemplo para nadie. Bueno, no quiero atrasarte. Parece que tienes prisa. Hablamos otro día. ¿Estás seguro, Kuzgún? Esta vez mi voz interior tiene razón, lo sé. Dila vendrá hoy, ya lo verás. ¿Son mi madre y mis hermanos? Mantén la calma, o tendrás que olvidarte de los permisos antes del juicio. ¿Quién vino a visitarme? ¿Quién vino a visitarme? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ah? No vine aquí a pelear contigo. Di lo que tengas que decir y lárgate, Ali. Él es culpable de todo esto. O tal vez usaste la otra mano, dime. Yo no soy la razón de por qué estás perdiendo tu juventud en este lugar. Es Kuzgun. Por cierto, ¿dónde está él? ¿Ah? ¿Aún está perdiendo el tiempo persiguiendo a mi hermana? Sé breve y vea el grano. Mi ira contra ustedes es interminable. Familia Zebeji. Tarde o temprano saldré de aquí. Sean diez o veinte años. Guarda tu ira para entonces, ¿de acuerdo? La vas a necesitar cuando yo salga. La visita terminó. No hemos terminado. Ven. Vamos, ven a sentarte. Yo soy tu camino a la libertad. Nuestros abogados están seguros de que esta grabación será una nueva evidencia. El joven Kartal Zebeji podría recibir una sentencia menor por legítima defensa. ¿Por qué ella no está aquí? Le dije que era una posibilidad de que... Ella vendrá, estoy seguro. Kuzgun, ¿y si ella viene harás lo que ella quiera? Nos obligaron a casarnos. No seguiré casado así. Mira lo que causaron los errores del pasado. La historia no se repetirá, no te preocupes. ¿Dila no vendrá? No. Ella no tiene ninguna intención de ver al señor Kuzgun. ¿Ya hiciste lo que te pedí sobre la abogada? Me estoy encargando, no te preocupes. Kuzgun Zebeji, con el abogado Nedim Soydemir. La otra parte, Dila Zebeji, y la abogada Zeldagun. Por favor, todos de pie. Con el consentimiento de ambas partes, Kuzgun Zebeji, hijo de Yusuf y Meriem, y Dila Zebeji, hija de Rifat y Sultan, el día de hoy este tribunal ordena que se proceda con lo siguiente. Se concede el divorcio por mutuo acuerdo en conformidad a lo dispuesto en el artículo 166.3 del Código Civil Turco. Música 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 Señora Dila, se acabó. Está divorciada. Música A partir de ahora es soltera. Música Dila, sigue en esta ciudad, Zijan. Lo sé. La única posibilidad de encontrarla es esa abogada. Me encargaré de ese asunto. Descuida. Hijo, perdiste peso desde la semana pasada. Es en serio, mamá. Seguro que gracias a ti el que tiene problemas de peso es el guardia. Música Cartal. Música Hijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué puede pasar? ¿Dónde está mi hermano? ¿No tiene tiempo? Hoy tenía la audiencia del divorcio en el tribunal. Asuntos de Dila, como siempre. Kuz Koon y yo estamos investigando, hermano. Encontraremos nuevas pruebas para tu audiencia. Así será. ¿Cuáles pruebas? Me quedaré aquí. Aquí está mi futuro. No se hagan ilusiones. No hables de esa forma. Hijo, no pierdas la fe en Dios. La perdí hace mucho tiempo. Ustedes deberían hacer lo mismo. Hermano, Cartal. Por cierto, no vuelvan a visitarme. No me hace bien. ¿Me oyeron? No quiero que vengan. No hagas esto, Cartal. Se siente mal. No le hagas caso. En una semana pasará. Pasará, ¿verdad? Pasará, mamá. Pasará. Te pasará algo terrible. Te enamorarás de mí. Yo no necesito amor para estar contigo. Pero me vas a suplicar. Me vas a arrojar aunque sea un poco que te ame. Pero yo preferiré morir antes que amarte. Yo te amo. No me hagas esto, por favor. Dila, no lo hagas, Dila. Te dije que te dispararía en el corazón. ¡Dila! 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 No, 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 Dila, no. ¡Dila! ¡Dila! ¡No, no, no! ¡Dila! 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 ¡No! ¡Kuzgun! ¿Qué? Tengo el número que marcó la abogada. ¿Qué? ¿Alguna dirección? La señal salió de aquí. Rico, quedas a cargo. No te preocupes. Amigo, no lo tomes a mal, pero hasta hoy, cada puerta que hemos tocado ha sido en vano. ¿Crees que ahora pase lo mismo? Esta vez no. ¿A quién llamaría justo después de salir del tribunal? A Dila, claro. Que así sea, Guzmán. Tenemos un compromiso importante esta noche. Así que quiero que se vean deslumbrantes, ¿está bien? ¿Puedes adelantarnos algo? Claro que no. Solo vístanse bien porque esta noche será importante para todos. ¿Nosotras iremos también? Así es. ¿Celebraremos una nueva colaboración con Fermán Koroglu? Tal vez yo no vaya. No estoy de humor para reuniones. Debemos estar todos. ¿Fermán también estará? Fermán será el anfitrión. Las quiero listas a las siete. Cuando llegue, saldremos inmediatamente. Buen provecho. Gracias. Nos estamos acercando. Casa del frente a la izquierda. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hay que organizar un plan para entrar a esa casa. Olvídalo. Kuzgun. Sé que puedes entrar y que puedes salir. Pero esta propiedad debe pertenecer a alguien poderoso. No nos metamos en problemas sin razón. No hay tiempo, Sihana. Dila podría estar aquí. Sihana. 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 ¡Gracias! Está aquí. Se acerca alguien. ¿Qué quiere? No tiene que llamar a la policía, no se preocupe. ¿Qué desea? Solo quiero saber si una amiga está aquí y me iré. Esto es propiedad privada, no puede pasar. Eso ya lo sé, amigo. Pero te digo amablemente, déjame buscar a una persona y luego me iré de aquí. ¿O qué? Yo te lo mostraré. Sihan, quédate aquí. Será mejor que te acompañe. ¡Gracias! 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 Las cosas de valor no están ahí. No vine a robar. Todos los ladrones dicen lo mismo. Si yo estuviera en tu lugar, empezaría con las pinturas. Ya dije que no soy un ladrón, ¿no entendiste eso? ¿Te gustaría apostar? ¿Tú quién eres? Vamos en orden. Introducción a las leyes turcas. Aquí habla de crímenes y castigos. Por ejemplo, apuestas ilegales, juegos de azar... Todo lo que tú haces está en este libro. ¡Gracias! ¿Quién eres? ¿Ah? Adivina, adivina. Piensa un poco más. Soy... Fermán Coruoglu. 1 2 2 2 3 4 5 3 ayudar. Tu padre está muerto. Toda esa historia fue inventada por mí. La foto donde aparezco con tu padre es un fotomontaje. Dejé una taza de té de donde sacaste las huellas dactilares. ¿Llegaron los resultados? Sí, señor. También falsifiqué el informe de las huellas dactilares. La persona que le llevó el informe a tu abuelo trabajaba... para mí. ¿Por qué debería creerte? ¿Por qué tendría que mentirte? Para salvar una vida, tal vez. Bueno, esa es mi especialidad. La mía también. Pero hay una diferencia. Yo no dejo que mis enemigos vivan. Hay una estación de policía a siete kilómetros de aquí. Significa que pueden llegar en tres o cuatro minutos. Mi consejo para ti es que no violes tu libertad condicional por entrar a una propiedad privada ilegalmente. ¿Dónde está Dila? Si ella quisiera que la encontraras, sabrías la respuesta. ¿Dila? Dila, estoy aquí. No te escondas. No hagas esto, Dila. Aquí estoy. Deja a Dila en paz. ¿Quién te crees tú para aconsejarme? ¿Ah? Si ella quisiera que estuvieras en su vida, todavía sería tu esposa. Orgullo. ¿Acaso perdiste tu orgullo en la calle? Oye, idiota. Ese es el único método de comunicación que conoces, ¿verdad? Voy a encontrar a Dila. ¿Cómo hallaste a tu padre? De mi padre no hables, no te atrevas. Yo te prometí que mantendría mi palabra. Como tú mataste a tu abuelo, entonces ahora tú puedes saber dónde está tu padre. Ahí es donde te equivocas. Parece que no todo está escrito en los periódicos. Yo no maté a Behram por tu causa. Pero lo mataste finalmente. Tu padre está enterrado aquí. Solo lo diré una vez y no lo volveré a repetir. Behram Adivar mató a toda mi familia. Y él pagó por eso, muriendo a manos de su nieto. Yo no tengo nada en contra de ningún otro Adivar. Solo tenía que ajustar cuentas con él, Juzgón. No me gusta meterme con los niños de la calle. Fermán. Nuestro amigo no invitado ya se iba. Te quitaré todo lo que tienes y se lo daré a quienes lo necesitan. La policía ya está llegando. No me hagas pasar por esos desagradables interrogatorios. Diablos. Esto aún no termina. Más emocionante aún. Hay alguien aquí que me pertenece. Y aunque corra peligro de muerte, vendré por ella. Veamos si puedes evitar eso. Basta. No empieces. No empieces. No empieces. Oh, no meها. No empieces. No empieces. ¿Qué pasó? ¿Descubriste algo? Dime. Dile hasta aquí, Sihan. ¿Estás seguro? ¿La viste adentro? Su perfume estaba en esa casa, sé que está ahí. Es una buena noticia, ¿verdad? Pero ¿por qué Dile está confirmando? Adrázalo. Hay algo muy oscuro en todo esto. Estoy seguro que tiene a Dile obligada o bajo amenaza. Calma, al menos tenemos una pista. Ahora tenemos que elaborar un plan y después solo… Después no, Sihan. Después no, será esta noche. Voy a salvar a Dile de ese hombre. No, no. No, no. Música 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 ¿Se fue? Va a volver. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Discúlpame, entré a tu habitación sin permiso alguno, lo sé. ¿Deseas descansar? ¿Cómo logró entrar aquí? ¿Eso importa? Tarde o temprano esto iba a suceder. Si no te molesta, quisiera estar sola. Por supuesto. Dime, ¿estarás lista para esta noche? No te preocupes. Todo saldrá según el plan. No te preocupéis. No te preocupes el plan de comer. ¿Pero cómo y dónde Fermán encontró a Dila? No lo sé, Sihan, pero lo voy a descubrir esta noche. Escucha, quiero que averigües a quién pertenece realmente esa casa. Está bien. Y quiero los planos. ¿Para qué? Esta vez no entraremos por la puerta principal. ¿Y si con esto decide cambiar de casa? No, no, Fermán no es de ese tipo. Si quisiera esconderse no me habría dicho directamente su identidad, ¿no crees? Ese tipo es peligroso. ¡Gracias! 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 Dila, ¿puedo entrar? Sí, pasa, Kunes. ¿Puede ser que estabas soñando o era Kuzgun el que vi en un autocamino a casa? Era él. ¿Kuzgun por el que te disparaste en el corazón, del que he oído durante meses? No lo hice por él. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo te encontró? ¿Tú lo viste o fue él quien te vio? Dime. Por favor, Dila. Kunes, créeme, de verdad no hay nada que decir. ¿Cómo que no, Dila? ¿Estamos hablando de Kuzgun? ¿Hablas como si lo conocieras? No, claro que no. Solo es por ti. Tú me has contado todo sobre él. Pero el hecho de que te haya encontrado hoy es... realmente increíble. Dime qué pasó. ¿Ustedes se encontraron? Espera un poco, ¿dónde está Fermán?